...a la gente que invitó a la campaña que está metido en el día de hoy en el parque de todos los buenos... ...para poder invitar a la familia que nos ha gustado y a la gente que nos ha gustado... ...data mi gran servicio a todos los otros, a la gente que no se le guste bien... ...la duración médica, a la policía que nos ha gustado así que... ...te vamos a esperar a la mañana... ...tá bien, más que nada vamos a escuchar. ...data bien. ...data bien. ...de pieza... ...de pieza... ...de pieza... ...de pieza... ...para la hija de la hija... ...ahora. ...ya. ¡Gracias!